bueno pues te vamos a mostrar un proyector hitachi que me encontré en las tacharas por 10 dólares hola qué tal bienvenido a retro gaming time yo soy José Ramón es viernesito finalmente pudimos hacer un vídeo el viernes pues hoy le vamos a mostrar un proyector que nos encontramos en las chacharas fuimos con mi compita del sac a las chacharas un ratito al día a buscar un proyector para su hermano y un monitor también así que a mí me tocó encontrar un proyector de 10 dólares 10 dólares pagué por este hitachi con todas las con excepción de HDMI tiene todas las demás funciones así que vamos a ver ya te la vamos a probar con un juego no con una película ahí está awesome ojo fíjate que no nomás compramos este sino también compramos un reproductivo de viniles de discos de vinil me costó 15 dólares no necesito también de hecho el proyecto el reproductor me costó más caro que el proyecto no todos los lugares tiene suerte de conseguirte cosas así hay veces que por ejemplo necesito pegarle a alguien yo tengo un sí tengo un proyector que compré las chacharas una vez y bro que te crees que no las chacharas lo compré en el ponchap y no me duró mucho de hecho le decía yo a Eric que compré uno por 250 dólares un phillips y todo estaba estaba muy bonito tenía muchas funciones y todo tampoco tenía HDMI pero salida o entrada como quieras puertos no tenía puertos HDMI pero de todo modo estaba está muy padre no más que el bulbo se me murió bro no le duró mucho el bulbo y tuve que pagar 250 dólares más por un bulbo que no estaba nuevo porque el nuevo valía mil dólares y pues pagar mil dólares por un bulbo como que sabe pensarse verdad dejé que se echara a perder el proyector porque pues era mucho dinero el problema con estos proyectores a eso acaba el tiempo es que tienen un bulbo con cierto tiempo de vida todos los proyectores tienen lo mismo solo que una vez que se acaba tu tiempo de vida de tu bulbo muchos bulbo son carísimos los carísimos y ya no te conviene arreglarlos lo mejor yo te recomiendo que te vas a comprar un predictor te recomiendo que te compres un un proyector de los nuevos tiene más horas de vida son más fáciles de reparar y no te cuesta tanto dinero es una buena ventaja y mira se ve muy bien está padrísimo tiene su propio sonido ahorita te mostramos los las cosas que tiene tiene funciones en pantalla no no vino con remoto no trae control lamentablemente imagino que voy a tener que buscar un control remoto si es que lo traía voy a voy a buscar más información acerca de este proyector como ves se ve muy padre lo puedes poner en widescreen en la pantalla tiene diferentes tipos de funciones diferentes tipos de funciones en volumen para que ya sea que le puedas poner amplificador amplificador o este mismo lo puedes usar como amplificador también te puedes poner en pantalla 4.3 4.6 y widescreen se está padrote ahora las funciones ya aquí busca todo esto automáticamente busca apretar este botón aquí están todas las funciones si era la pantalla qué tipo de pantalla quieres ahí me gusta más así wide screen o 16.9 vamos a mostrarte la última vez cómo se ve el armatoste bueno pues aquí lo tenemos diseñado en japón hecho en china para el sensor eso significa que si traía para control remoto tamaño deja te muestro este es mi retron sobre ese tamaño que tiene más o menos mira si y si me cuesta 10 dólares mira aquí están los estiques que le ponen allí en el día y claro que no venía con cable el cable costaba 3 dólares pero me lo regalaron el cable el cable el cable el cable de tres vías eric quiere uno de estas para este lado apartemos a la parte de arriba tiene el botón de este envío o para aprenderlo y aquí tiene tres focos que te dice cuando está aprendido en la temperatura y la lámpara el menú para arriba abajo izquierda y derecha y de aquí lo para que vayas por ejemplo los puertos vaya tiene un ventilador muy suena el ventilador exactamente como el playstation 3 está grandote ventilador y echa mucho aire si está bien aquí donde se conecta desconecta el cable aquí donde lo prendes y lo apagas si otro switch más pero puedes poner aquí de acá perdón solo que nunca está por demás hitachi el lente con este tiene dos dos perillas el lente una es para imagen y otra una es para que abra y cierre la imagen y otras para que la haga más clara para que no se vea borrosa acá abajo salida de aire especificaciones esto nos puede subir para que no te quede tu pantalla torcida con esto a nivel de las dos patitas de adelante sí igual lo puedes colgar si es que es lo que quieres o lo puedes poner fijo pero no me gusta eso la parte de atrás tiene tres salidas vieja la salida de componente o los outputs para componente y también para el aire audio vídeo vídeo 2 de audio completamente componente salida es dos dos entradas para tu déjame te lo muestro aquí le puedes meter unos jacks de 3.5 para hacer que le puedas poner el sonido este te sirve como amplificador para tu sonido ya sé que le puedas poner un vhs un dvd player tu consola este es audio ad por ejemplo puedes poner de aquí este lo conectas al amplificador o lo conectas a tus audífonos está bien eh otra entrada no me acuerdo como se llama esta ya para que te voy a decir eh recuerdas de esa entrada y de aquí entrada y desví supuestamente pero eh no le encuentro uso ya hay gente que todavía lo utiliza bueno no está mal esos 10 dolaritos me costó aquí imagino que ha de tener el filtro o las tornillas para que lo limpies esos 10 dolares no estuvo tan mal la verdad se me hizo mucho mucho muy buen negocio y funciona muy bien nomas que te digo no tiene puertos hdmi pero le puedes poner un convertidor o para tu en este le puedes poner para tu para tu pandora box bro que te parece ya sea la familiar o la llama las dos le las dos son compatibles y le quedan muy bien son color gris gris metálico aburrido nada mal espero que te haya gustado hoy tuve suerte realmente me fue bien no se cuanto vaya a durar el bulbo hasta ahorita esta funcionando muy bien no se le baja la nitidez tiene muy buenas funciones en pantalla esta padrísimo no se cuanto cuesten ahorita todavía en cuanto hayan costado tal vez nuevos pero a mi me costo 10 dolaritos bro es mas me costo mas barato que este cartucho este que probamos ahorita lo probamos en mi retro en la primera de las que venia con 3 por cierto que este retro no tiene salida es de mi por eso decidí ponerlo aquí probarlo con este así que cuídate mucho portate bien busca no sabes cuando puedes contarte algo bien padrote pero como a mi esta vez me tocó estoy muy contento y lo voy a usar hasta que me lo acabe a ver cuanto nos dura cuídate mucho portate bien yo tengo que ir a trabajar hoy tengo un día muy pesado tengo que ir a trabajar dos veces tengo que ir a mi trabajo y luego de ahí me tengo que ir a mi otro trabajo ya de regreso tengo que arreglar los coches mira como tengo mi mano ya me corte bien feo toda muy gruesa con grasa tuve un día muy pesado ayer he tenido días muy pesados con los vehículos que tengo que arreglarlos para que pasen el emision y el piti cruce lo tuve como 3 años sin correr así que hay que cambiarle algunas cosas unas cosas ya no le sirven y bueno cosas que pasan cuídate mucho portate bien aquí te lo dejo espero que te haya gustado busca el que busca encuentra así que no te rindas no te rindas mira yo no me rindo y a veces me va bien padrote la mayoría de veces me va muy padrote porque no me rindo bro eso es lo que a mi me ayuda no soy muy chingón pero soy bien aferrado así somos en este canal cuídate mucho portate bien becondido de valle